buenas gente como están estamos aquí en un nuevo vídeo de lo que viene para mañana 12 de julio tenemos rueda de la fortuna aquí tienen que gastar diamantes o recargar diamantes para obtener cupones y con los cupones pueden obtener alguna de estas recompensas luego tenemos primera recarga recargando diamantes pueden obtener esta recompensa también tenemos mansión lunar aquí tienen que utilizar los fertilizantes y baldes de agua en el árbol de los milagros para obtener esta recompensa en árbol de bendiciones para obtener esta recompensa y en árbol de la vida para obtener esta recompensa luego tenemos la tienda aquí pueden comprar alguno de estos materiales con frutos de la vida y luego pueden comprar también estos materiales con frutos de la cosecha luego tenemos las actividades realizando estas actividades pueden obtener estas recompensas el consumible gastando diamantes pueden obtener esta recompensa también tenemos el de recarga recargando diamantes pueden obtener esta recompensa y eventos populares también recargando diamantes pueden obtener estas recompensas luego tenemos combinar compra aquí tienen que comprar estos materiales con diamantes y si compran cierta cantidad de materiales pueden obtener un descuento de hasta el 60 por ciento luego tenemos las actividades del shame realizando estas actividades pueden obtener ficha de santuario el consumible gastando diamantes pueden obtener ficha de santuario y el de recarga recargando diamantes pueden obtener ficha de santuario y precios también recargando diamantes pueden obtener alguno de estos materiales luego tenemos la tienda aquí pueden comprar alguno de estos materiales con ficha de santuario y luego tenemos el magnate de servidor cruzado aquí tienen que obtener los materiales que están en clasificación tienen que obtener rubíes piedra almas frutos de sabiduría esencias helicias hojas de espíritu piedra de emplumado piedra de invocación de espíritu cristal de pluma fuego cristal de despertar cristal de hoja y piedra de forjado helicio obteniendo esos materiales podrán realizar puntos y dependiendo los puntos que realicen pueden obtener alguna de estas recompensas recuerden que aquí tenemos fragmentos de banda elicia fragmento de transformación de alas y esencias de alma de géminis también esencias de alma de libra y realizando a partir de 400 mil puntos tienen esencias de alma de virgo así que ahí tienen esas recompensas realizando cierta cantidad de puntos luego tenemos recuerden la medalla la riqueza la medalla la riqueza pueden utilizarla para comprar alguno de estos materiales la medalla la riqueza lo pueden obtener realizando más de 150 mil puntos y estando dentro de los 80 primeros puestos de la clasificación así que nada gente eso es todo lo que viene para mañana 12 de julio cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario y nos vemos chau chau